Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados seáis todos de nuevo, feliz 2019, ¿qué tal estáis? Contadme cositas en descripción, ya sé que todo el mundo está pendiente de este primer vídeo de este año y me gustaría hacer una entradilla, como ya sabéis que me gusta experimentar, algo diferente. Subiremos el volumen de la música y os voy a enseñar cuatro libros. No lo haré siempre, pero ahora me apetece hacerlo porque quiero que más de uno me digáis qué os parecen. Son del mismo autor y de la misma editorial. El autor es Michael Reynolds, un escritor muy reputado en el mundo militar y la editorial es la editorial española Almena. Venga Trufaul, mete música de nuevo que empezamos a enseñar los libros que irán poniéndose aquí atrás. Venga música. Venga. 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 Gracias por ver el video Y bueno vamos a continuar con el video Y venga Trufau metemosle caña al M48 GAU-8 Avenger Hoy va como veis decidido de carros de combate Y me gustaría empezar el video hablando del vehículo que a día de hoy está montando este tremendo cañón Que es el A10 Thunderbolt 2 Del cual hemos hablado hace muy poquito en este canal en su versión biplaza Muy poco conocida Y que tiene el sobrenombre de Warthog o en castellano Jabalí Berrugoso Este fue específicamente diseñado como un destructor de carros de combate En un tiempo en que la Unión Soviética y sus socios del Pacto de Varsovia Tenían una superioridad aplastante en número de esta clase de vehículos De hecho la Facil tuvo que construir la célula del propio A10 alrededor de este enorme GAU-8 Avenger Ya que este representaba un total del 16% del peso en vacía del propio Warthog Con total unos 1820 kilos De los cuales 281 solamente son del cañón Un cañón rotativo cuyo diseño se basa en el del célebre Richard J. Gatling Del cual hemos hablado hace muy poquito en la historia de las ametralladoras También en este canal Y se trata de la ametralladora más grande, pesada y poderosa que se ha montado jamás En un avión militar Porque no se hayan montado armas de mayor calibre en otros aviones Ya desde la Segunda Guerra Mundial recordamos algún avión alemán con un cañón de 75 milímetros Y aliados también con cañones del mismo estilo Una buena prueba actual de lo que os estoy diciendo Es el Obus M102 que montan los AC-130 Spectre Que ya van por una versión bastante avanzada Creo que es la W, si no ya me lo diréis Y bueno, lo que hace realmente especial a la Avenger Es realmente una munición excepcional y controvertida Una munición que le voy a dedicar, creo, un capítulo entero Porque creo que vale la pena ahondar y tener un poquito más de detalles sobre eso Pero bueno, si bien el uso principal que ha tenido el GAU-8 hasta la fecha Ha sido como el arma principal del A-10 Thunderbolt Lo que no mucha gente sabe es que el ejército de Estados Unidos Llegó realmente a plantearse el usar esta ametralladora Gatling de gran calibre Con funciones antiérea y anti-carro o anti-personal O como queráis decirle Pero encima de una plataforma que el fabricante de esta Gatling Pues había escogido que era nada más y nada menos Que la plataforma de un M48 Patton Finalizando los terribles años 70 El ejército de Estados Unidos empezaría a buscar sustitutos de los sistemas antihéreos existentes Como por ejemplo el ya antiguo M40 Duster de 40 milímetros Que juntamente al soviético ZSU-57-2 ya eran armas anticuadas, entre comillas Frente a los más modernos ZSU-23-4 soviéticos Shilka Que iban guiados por radar y que ya habían dado muchos, muchos, muchos problemas a los israelís En fin, un sistema que pudiera enfrentarse a los nuevos jets enemigos Y helicópteros del tipo, por ejemplo, Hein más modernos Por tanto, podemos afirmar que el resultado de esta búsqueda Sería una nueva forma de entender la artillería antiérea convencional Muy parecida a lo que disponemos ahora Si no tenemos en cuenta los misiles, claro Bueno, los requisitos del concurso eran varios Uno de ellos, y muy importante, al menos para el ejército Es que poseyera un chasis resistente Un chasis pesado, bien armado, bien blindado Que pudiera acompañar y dar cobertura de zona A los nuevos carros de combate pesados Abrams Que se estaban planeando Y sus transportes de personal M113 Y en el futuro, los Bradley Vaya, una especie de Shilka, pero a la americana Se decidió iniciar así una licitación Bajo el nombre de DIVAT o División de Defensa Aérea El objetivo del programa DIVAT era enseñar, construir y desplegar Un sistema de armas de defensa aérea autopropulsado Capaz de atacar y derribar aviones enemigos en vuelo bajo Con ráfagas controladas de proyectiles de un cañón O ametralladora pesada montada siempre en una torreta Bueno, el sistema estaría a cargo de un pequeño equipo Ayudado por un sistema de rastreo por radar Que detectaría los objetivos y los esclavizaría Antes de dispararles El vehículo DIVAT escogido Tenía que ser sobre cadenas A fin de poder desplazarse A cualquier parte del mundo Cuanto arena, como nieve, como tierra Lo que fuera Y este vehículo, apoyando siempre A los otros blindados norteamericanos Buscaría un lugar donde esconderse Y esperaría a que el enemigo lanzara Un ataque aéreo sobre sus protegidos Y entonces es cuando entraría en acción En sí parece que no se pedía demasiado Pero bueno, uno de los que optaron a hacer este vehículo Realizarlo Según la revista internacional James Weapon Systems 1988-1989 Fue la General Electric Con su nueva creación de ese momento En forma de batalladora pesada Que ya hemos hablado varias veces de ya La llamada GAU-8 Avenger Y que tenía que ser el arma principal De lo que iba a ser el próximo matatanques Avión matatanques De la Forza Aérea, el A-10 O sea, estaba ahí todavía todo muy... El principio de todo, ¿no? Bueno, la General Electric tuvo la brillante idea De fabricar una versión especial del Avenger Y montarlo en una torreta cerrada y móvil En un chasis de un M48 Patton Una torreta configurada para sostener el peso Y las vibraciones a consecuencia del funcionamiento del arma Que sirviéndose de un radar de tiro Rastrearía y destruiría todo tipo de objetivos aéreos A medida que fueran acercándose a su radio de actuación El Avenger era capaz de escupir proyectiles a velocidades A velocidades, perdón, nunca vistas Hasta la fecha Para un calibre tan y tan grande Bueno, y estoy seguro que con un alcance efectivo De casi 1.600 metros Hubiera resultado un poderoso enemigo Un enemigo letal Al que enfrentarse Pero bueno, siempre hay un pero Y es que la General Electric Bueno, iba a ser vencida por la Ford Y la General Dynamics con su M247 Sergeant York Se dice que ganó por tener un diseño mucho más convencional Para la época, más liviano Y sobre todo, más barato Lo que va a ser una historia... Bueno, es la dicotomía de la vida, ¿no? Y ciertamente el M48 Gau8 era más caro Difícil de mantener Y lo peor Era un cañón que tragaba más munición Que litros de keroseno El F-111 en poscombustión Era una absoluta bestia brutal Y sedienta de proyectiles Por tanto, una vez hechos los prototipos Bueno, y comprobado esto Pues el Sargento ganó Y aunque esta es otra historia El M247 va a ser uno de esos fiascos A nivel militar que se recordaría a largo tiempo Y de hecho, es el problema De cuando se dispone de tantísimos fondos De tantísimo dinero Y es que, bueno, las cosas La historia en lo que nos enseña Es que se repite una y otra vez Y años después Les vuelve a pasar a los Estados Unidos Con el F-35 De vueltas, esta es otra historia Pero bueno Esto ha sido un poco producto De la desesperación De haber malgastado tantísimos Miles de millones de dólares Que al final, en el caso del F-35 Han conseguido hacer algo que funcionara Pero bueno, volvamos al programa DIVAT Que sería, como os he dicho, cancelado Porque ni tan siquiera El radar del Sargento del M247 Pudo llegar a rastrear adecuadamente Los drones objetivo que tenían Ni cuando los objetos O objetivos Se mantuvieron estáticos Para ponérselo a huevo Para ponérselo aún más fácil En fin Una vergüenza para las empresas contratadas Y el ejército Que aún hoy en día Aún hoy en día Es recordado Y para rematar el asunto O finalmente intentar Moralmente arreglar El estropicio Que se había hecho Anteriormente En 1985 El secretario de defensa Caspar Weinberger Finalmente reabriría El programa DIVAC Sí, no es Ninguna broma Es realmente Algo cierto Pero esta vez Se hizo Marcando la pauta De lo que quería El ejército norteamericano En el futuro Enfocando el proyecto Clarísimamente Hacia los misiles Tierra-aire Como el futuro De la defensa aérea De Norteamérica Sin embargo Hay que apuntar Que el sistema Gatling Como el Avenger Sigue y seguirá presente En la fuerza aérea De los Estados Unidos En forma de la A-10 Aunque he oído rumores De que el F-35 Uuuu Quiere cargarse A este magnífico aparato No sé cómo Coño lo van a hacer Porque realmente Uno y otro Se parecen a un huevo Como una castaña Pero bueno Lo que está muy claro Es que el sistema Gatling Todavía se conserva En multitud de cazas De combate Inclusive El F-35 Aunque en calibres Mucho menores Que el Avenger Lógicamente Que serían De 20 a 25 milímetros Y sobre todo Que no se me olvide Nombrar Al primo listo Del Avenger Que es por ejemplo El sistema Theus Sistema Theus Que quiere decir En inglés Close In Weapon System O sistemas de defensa De proximidad Que siguen cumpliendo Una función vital Como último núcleo De defensa De la flota O de defensa Contra misiles antibuque Y que se encuentra En la actualidad En multitud De barcos de guerra De distintos países De todo el mundo El que puede pagarlo Lo tiene El Theus Phalanche Está diseñado Para derribar misiles Que rozan la superficie Del agua Lo cuento para la gente Que no lo sepa Porque muchas veces Me lo decís Y los elimina Lanzándoles Una verdadera pared de acero Uranio empobrecido O tungsteno Dependiendo de una cosa u otra Que no es otra cosa Que algunos centenares De proyectiles Lanzados en una zona Muy concreta Que lo que hace Es que uno u otro Estos centenares De proyectiles Derriben Toquen El misil antiguo Que le está viniendo A la altura De las olas Se lo carguen Y entonces pues No toque al barco Pero bueno Aún así Uno no puede evitar Preguntarse Que tan brutal Hubiera sido El poder Ver un vídeo Y poder subirlo Claro En un Creative Commons 4.0 Del ejército De los Estados Unidos O de la empresa Que lo construyó Disparando el Avenger Desde la plataforma De un M48 Supongo que De existir Existirán Pero no estarán publicados O estarán perdidos Por ahí Hubiera sido brutal En todo caso Bueno Gracias a todos Por estar aquí Gracias a los nuevos subs Primer vídeo del año Espero que hayan Muchísimos más Y que al menos Pues conservemos ¿Cómo os lo diría? Conservemos La El nivel De calidad Pues que he podido hacer En estos últimos Del 2017 O en todos los del 2017 O se dependerá de vosotros Y nada Espero que nos vemos Muy poquito Nos vemos dentro De muy poquito Aquí en el canal De nuevo Se me fieles Estad atentos A lo que manda YouTube Si es que lo manda Porque ahora quiero cambiar El sistema Y nos vemos Muy prontito de nuevo Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video